Música Lunes de la tercera semana de Pascua El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29 Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio a comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que ahí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Teberiades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios le ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Le respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio hemos visto cómo la gente busca a Jesús el día siguiente de la multiplicación de los panes, pero Jesús les tiene que echar en cara que la motivación de esta búsqueda es superficial. Él dice, Les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Se quedan en el hecho, pero no llegan al mensaje. Como la samaritana que apetecía el agua del pozo, cuando Jesús les le hablaba de otra agua. Con sus milagros, Jesús quiere que las personas capten su persona, su misterio, su misión, que crean en el que Dios ha enviado. Es admirable a lo largo del Evangelio ver cómo Jesús, a pesar de su pobre visión de sus oyentes, les va conduciendo con paciencia hacia la verdadera fe. Jesús dice, Yo soy la luz, Yo soy la vida, Yo soy el pastor. Aquí, a partir del pan que han comido con gusto, les ayudará a creer en su afirmación, Yo soy el pan que da la vida eterna. Como Jesús, con pedagogía y paciencia, fue conduciendo a la gente a la fe en Él, a partir de las apetencias meramente humanas, el pan para saciar el hambre, el mesianismo político que buscaban otros. También nosotros deberíamos ayudar a nuestros hermanos a llegar a captar cómo Jesús es la respuesta de Dios a todos nuestros deseos y valores. Buscar a Jesús porque multiplica el pan humano es pobre, pero es un punto de partida. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida y verdad. La primera preocupación que siempre han tenido y siguen teniendo los seres humanos es la preocupación por la vida, por tener una vida sana y segura. Así, la gente de Cafarnaún anda bastante desconcertado, buscando y no encontrando respuesta al sentido de su vida. Hay buena voluntad en mucha gente. Lo que necesitan es que alguien les ayude. A veces tiene una concepción pobre de la fe cristiana, por temor o por un sentido meramente de precepto o por interés. Algunos buscan a Dios por los favores que de él esperan, sin buscarle a él mismo. Si nosotros los cristianos, con nuestra palabra y nuestras obras, les ayudamos y les evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús y el pan humano y caduco podrá pasar a apreciar el pan que es Cristo, el pan que nos da Cristo. Nosotros los que celebramos con frecuencia la Eucaristía, ya sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico, que es la carne salvadora de Cristo. Esta conciencia nos debe llevar a un seguimiento de Cristo Jesús, más decidido. reconocer que es nuestro alimento y nuestro maestro de vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.